Bueno, estamos empezando extraordinario la semana. Primero con la buena noticia de la conmemoración de los héroes del CENEPA, luego pues tenemos ya la presencia de las candidatas a reinas de paute que como siempre muy guapas, me imagino muy bien preparadas, ya vamos a conversar con ellas, ¿no? Quiero darle la bienvenida desde el día de hoy a nuestra marca auspiciante del segmento de la comunidad, la cooperativa de ahorro y crédito CREA. Ellos quieren dar un mensaje, muchísimas gracias, porque el 17, en 2017, se convirtieron en la cooperativa pues de mayor alcance dentro de nuestro país, cooperativa de ahorro y crédito CREA, les saluda en el segmento de la comunidad. Vamos a conversar con nuestras amigas que nos visitan, nos hacen un seguimiento, mi querido Rolo, ¿con qué cámaras estamos? Muy bien. Para saludar, voy a hacerlo primero con Erika, ¿Erika Ávila? Erika Vélez, Erika Vélez, mi querida Erika, bienvenida, ¿cómo están preparando las reinas de Pautel de elección? Bueno, muchísimas gracias, ante todo, por la invitación a Unción, gracias Fernando por esta entrevista. Sí, en realidad, estamos ya desde hace dos semanas preparándonos, yo estoy a cargo de las chicas, de la preparación de las chicas, tanto en pasarela, como en dicción, y en una serie de cosas. Pero es un especialista en eso. Sí, bueno. Ah, sí, muy bien. Sí, un poquito. Entonces, sí, estamos preparando el evento también con ensayos dos, tres veces a la semana. Muy bueno. Esta semana tenemos un poco ajetreada, estamos haciendo justamente gira de medios, tanto en Cuenca como en Paute, visita a auspiciantes y una serie de eventos. Bienvenidas a Unción, como lo puede ser de otra manera, siempre hemos apoyado, pues, lo que está realizando el municipio de Paute, le mandamos un abrazo al doctor Trelles, pues, que lástima que no puedo llegar acá, pero estaremos previo a las fiestas de Paute, conversando, obviamente, ¿no?, con el personero, pues, de la municipalidad de Paute. Conozcamos a las chicas. Claro que sí. Mi querida Erika, voy a empezar desde la derecha, precisamente, pues, conociendo a una de nuestras candidatas, tal vez un poco de sus datos personales, e importante también conocer cuál es el objetivo que se ha planteado nuestras queridas amigas, si es que en la elección que se viene, me parece, el 9 de febrero. El 9 de febrero. Sí, serían electas reinas de Paute. Eso, presentación y pregunta, y bienvenida a Unción Televisión. ¿Cómo estás? Muy buenos días, gracias por la invitación, me siento muy orgullosa de estar aquí en su programa. Mi nombre es Ángela Campo Verde, tengo 19 años. Uno de mis proyectos como Reina, si fuera Reina Electa, sería dar a conocer a la nueva generación de Paute, las costumbres y tradiciones de nuestro querido cantón, mediante actividades y juegos lúdicos. Lo que pasa es que Paute, he notado que va creciendo cada vez en el turismo y cuando uno visita Paute, ahí es cuando puede conocer definitivamente, pues, lo que es este bellísimo cantón y sobre todas las cosas, su hermosa gente. Así que, muy lindas las intenciones de nuestra primera candidata que hemos presentado. Vamos con la segunda, conocemos un poquito de sus datos y sus objetivos de ser elegida Reina de Paute. Muy buenos días, gracias por la invitación, estoy muy orgullosa de estar en este canal. Mi nombre es Jocelyn Michelle Vázquez Herrera, tengo 18 años. Uno de mis objetivos sería fomentar el deporte. Así que, para que así los jóvenes tengan en qué entretenerse. Y uno de mis proyectos también sería trabajar con niños, jóvenes y adultos, con Acción Social Municipal. Qué lindo, apoyar al deporte porque creemos que ahí hay una potencia en el deporte, pues nosotros a veces hemos observado en los torneos que realizamos unos chiquitines, al menos para el fútbol, realmente impresionante. Vale apoyarlos, mi querida candidata, ¿no? Vamos con la tercera candidata, le conocemos un poquito y sabemos de sus objetivos. Muchas gracias por la invitación, mi nombre es Belén Cahuana y estoy orgullosamente representando a mi bello cantón, que es lo que es Paute. Y mi objetivo primordial es trabajar con los niños, adolescentes, mujeres emprendedoras y hombres trabajadores. Lo que trabajaría es en lo que es los niños, los niños especiales, tener muchas actividades, objetivos, trabajando así también con el municipio, con todos los agentes de ahí. Qué lindo. Lo que pasa es que en Paute hay tantas cosas para explotar en Paute. Nosotros vamos nomás a Paute y ya nos vamos comiendo un rico pollo por allá, por el cabo, por la higuera, vamos a las orillas del río, las frutas, observamos pues las plantaciones de flores, su hermosa orilla de río. Uno se para por ahí a la concha y va a comer un rico hornau con jugo de coco. Bueno, tantas cosas maravillosas que tiene pues este bellísimo cantón de Paute. Preparados entonces y listas para la elección. Así es. ¿Dónde va a ser? Tal vez algún invitado especial que estén preparando en la parte artística. Bueno, sí, en realidad el día nueve de febrero, digamos unos días antes ya va a haber unos ciertos eventos, pero el nueve de febrero es la elección, van a haber tres invitados especiales, uno de ellos es Michael de Guayaquil, me parece. El bachatero. El bachatero. Ya, muy bien. Tenemos también la presencia de Ruda y la escala de Yo me llamo. Ya. Y tenemos la presencia de un artista urbano de Azogues Andrés González. Lo conozco. Así es, entonces ellos van a estar en la elección, realmente va a ser un espectáculo maravilloso y les invitamos pues que que nos acompañen ese día en ese hermoso cantón. Mi querido Ronaldinho, ¿Cómo estamos con tiempo? Estamos con tiempo, tal vez unos unos cinco segundos para pedir a cada una de las candidatas de la manera más breve inviten a la gente a disfrutar de las fiestas de Paute. ¿Ok? Empezamos contigo. Bueno, a todos los televidentes les invito a mi bello cantón Paute para que vengan a disfrutar de nuestro nuestros maravillosos paisajes, vistas espectaculares. Vengan porque está hermosa nuestra fiesta. Muy bien, siguiente candidata y su invitación, por favor. Invito a propios y extraños a visitar nuestro cantón, que conozcan la ruta de las de las frutas y que recorran nuestro majestuoso río. Gracias. Muy bien, y terminamos contigo. A todos los amigos televidentes les invito a disfrutar junto a nosotros nuestras festividades de Paute. Gracias. Muy bien, ahí están entonces nuestras candidatas haciendo su presentación, pues, para todo el público que puede observarlas acá en Unción Televisión, ¿no? Vamos a continuar con el segmento de la comunidad ya a las ocho en puntito de la mañana y vamos a dar paso a los mensajes que nuestros queridos televidentes nos envían a través del cero nueve ocho siete ocho cuarenta seis treinta. Así que producción, nos debemos a ustedes en este momento, nos envían los WhatsApp mientras hacemos un pequeño paneo de nuestras queridas candidatas que nos visitan. Reiteramos el abrazo para el doctor Elio Trelles, alcalde de Paute, y anhelamos que las fiestas pues salgan como siempre, muy buenas en tan querido cantón de la provincia de la Azuay. Perfecto. Vamos con mensajes, maestro. Listo. Vamos a leerlos entonces, ¿no? Me parece que este es un video que tenemos grabado en uno de los accidentes que lastimosamente el fin de semana, tuvimos en nuestra ciudad, ¿sí? Una cámara que pudo captar luego de este accidente, vamos a observar un poquito donde precisamente se da pues esta nota, este suceso, podemos observar marcados los daños materiales. Por la fuerza del choque, el automóvil terminó con la parte delantera destruida y el vehículo Chevrolet Gran Vitara, derribó parte del cerramiento de una vivienda. Los automotores obviamente para precisamente pues investigación fueron detenidos, ¿no? Ahí están pues una de las, lastimosamente pues uno de los accidentes que se observó en la Remigio Crespo y Guayas, servicios de emergencia asistieron a cinco ocupantes de los dos vehículos por la fuerza del choque, pues ya indicó.